Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un reto crece pelo de los que más nos gustan, porque a mí me encantan estos vídeos, y lo mejor de todo que solo voy a utilizar dos ingredientes. Además, para hacer crecer el pelo, también nos lo podemos aplicar como mascarilla para tener una piel perfecta. Así que es dos en uno, maravilloso este remedio crece pelo, porque también es muy bueno para problemas como la alopecia, caída excesiva del cabello, ya que lo trata un montón, y solo como digo vamos a utilizar dos ingredientes increíbles. El remedio dura muchísimo y nos va a pundir un montón. Y bueno, como sé que os gustan mucho estos vídeos, pues he decidido hacer este reto de tres días, pero quiero decir que este remedio lo podéis hacer simplemente una vez a la semana o dos veces para acelerar el proceso y que haga mayor efecto. Quien quiera hacer el reto de tres días puede hacerlo perfectamente como yo y después continuar haciendo este remedio dos veces a la semana, una o dos veces, si queréis mejores resultados, pues dos veces a la semana, días salteados, perfecto y maravilloso. Os va a dejar el pelo súper abundante, os va a crecer muchísimo, si os ha caído ya sea por estrés, ansiedad, os va a crecer un montón, ser constantes con la mente positiva, y ya veis como os crece sin parar. Así que sin más esperar, ¡vamos a comenzar! Bueno, y este es el primer día cuando comencé este reto, que me medía el pelo 102 centímetros y medio. Y vamos a utilizar la penca de la aloe vera. Antes es muy importante lavarla, la sumergimos en agua por unas horas. Mirad cómo queda amarillita, así que ese es momento de cambiar el agua. Y cuando quede el agua cristalina, es que tenemos la penca de la aloe vera limpia, y esto va a hacer que no nos produzca irritaciones en la piel ni nada. Muy bien, ya la tenemos lista. Ahora vamos a utilizar el aloe vera, que es muy bueno, ya que estimula la circulación sanguínea, haciendo que favorezca el crecimiento del pelo, también frena la caída. Es muy bueno porque tiene propiedades anticaspas, bueno, te regenera la piel, regula el pH del cuero cabelludo, hace crecer el pelo en profundidad, es muy muy buena. A mí me encanta, ya lo sabéis, y como siempre me pedís remedios con aloe vera, pues aquí lo traigo porque me encanta. Bueno, ahora vamos a estar cortando el aloe vera. Yo lo hago de esta manera, ya que vamos a utilizar la piel del aloe vera, y ahora tiramos, y fijaos qué fácil que sale y qué bien. Y ahora cortamos a trocitos la piel del aloe vera. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer el aceite, y ya verás qué aceite más puro nos sale. Muy bien, y ahora añadimos los trocitos de aloe vera en un bol. Ya lo tenemos. Y bueno, el tarro que estoy utilizando yo de cristal es de tamaño de un vaso de agua, para que sepáis las medidas, y vamos a añadir aceite de oliva. También podéis utilizar aceite de almendras o aceite de romero, que son aceites muy buenos para el cabello. Ahora vamos a calentar el aceite al baño María, así que lo metemos en una olla, añadimos un poquito de agua, y lo ponemos a calentar al baño María durante 30 minutos a fuego medio, y vamos removiéndolo durante esos 30 minutos hasta que esté completamente hecho y bien, y acelera el proceso, para no tenerlo que dejar macerar durante 40 días. Así que, pues bueno, en 30 minutos ya lo tenemos. Esperamos hasta que esté completamente frío, que aquí ya lo he dejado reposar bastante tiempo, y ya está completamente frío, y ahora vamos a triturarlo bien. Vamos a tener un aceite de aloe vera súper. Muy bien, lo vamos triturando hasta que quede perfectamente, pues los trocitos triturados y todo. Ahora os voy a enseñar cómo. De verdad que este remedio me gusta un montón, tenía muchísimas ganas de mostrarlo, que mostraros es una maravilla, y se notan los resultados desde el primer momento. Bueno, así tiene que quedar, no os preocupéis, porque ahora en el tarrito le voy a estar poniendo esta gasita, una malla que tengáis, o unas medias que estén sin usar, que estén limpias, y de esta manera, simplemente se va a quedar el aceite, y los grumos, pues no. Los grumos no los necesitamos para nada, que luego se quedan en el pelo, y son muy difíciles de quitar. Y ya está. Ahora, vamos exprimiendo así un poquito, y mirad qué bien que sale el aceite de aloe vera. Siempre que lo uséis, tenéis que removerlo un poquito, mirad qué bien, taparlo, y se guarda en un lugar seco y oscuro, y bueno, siempre que lo utilicéis, como digo, lo tapáis y listo. Ahora os voy a enseñar a preparar, que es súper fácil, con el aloe vera, que nos ha sobrado, nos vamos a preparar una mascarilla súper para la piel, simplemente vamos a utilizar el aloe vera ya muy bien lavado, muy bien que esté limpio, para que no nos produzca irritaciones en la piel, y vamos a batirlo bien. Ya sabéis que yo soy un amante del aloe vera, y he utilizado muchísimo aloe vera en el pelo, esta vez me lo voy a hacer para hacerme una mascarilla, ya que las propiedades del aloe vera para la piel son, bueno, pues hidrata la piel, la regenera, si tienes marcas, te la suaviza para los poros que se cierren, bueno, las arrugas, es increíble, y aquí tenemos nuestra mascarilla para el pelo y para la piel. Bueno, ahora voy a aprovechar que tengo el pelo sucio, y voy a empezar este reto, crece pelo de tres días, aplicándome muy bien el aceite por todo el cuero cabelludo, muy bien, mientras también hacemos un masaje, mientras voy aplicando el remedio, me voy masajeando el cuero cabelludo, como estáis viendo, sobre todo, pues dar bien por las zonas más conflictivas, como son las entradas, o por donde se os caiga más el pelo, pero en definitiva, que quede el cuero cabelludo muy bien empapado con el aceite, por delante, por detrás, por todo el cuero cabelludo, tomaros vuestro tiempo, ponedlo musiquita, si podéis, y hacerlo super bien, porque de verdad que funciona de las mil maravillas, bueno, yo aprovecho también el aceite, y me lo aplico por todo el pelo, porque además también, para hidratar el pelo, para repararlo, es buenísimo, y ahora, nos hacemos un moño, una trenza, lo que queráis, y lo voy a dejar actuar durante dos horas completas, si no podéis tanto, con una hora, también, vale, es suficiente, pero bueno, si podéis más, pues mucho mejor, así que lo dejo dos horas, y pasadas las dos horas, lavamos muy bien el cabello, con mi último champú, que os voy a dejar por aquí, que es el último que he hecho, si no queréis, no pasa nada, utilizáis el remedio, y ya está, pero si lo queréis como complemento, crece pelo, pues os dejo, este champú, que os va a encantar, nos lavamos bien el pelo, enjuagamos, y de medios a puntas, como siempre os digo, podéis aplicar mascarilla, o acondicionador, esto lo vamos a estar haciendo, también, mañana, que es el segundo día, y pasado el tercer día, y ya vemos los resultados, bueno, como tengo puesta la mascarilla, y tengo que dejarla actuar dos horas, me he lavado muy bien la piel, y me voy a estar aplicando, la mascarilla de aloe vera, podéis aplicarla, todas las noches, sin ningún problema, o simplemente, dos veces a la semana, cuando queráis, cuando notéis que, vuestra piel lo necesita, aplicarla, por la noche, sobre el rostro limpio, por las ojeras, por todo, incluso si tenéis rojeces, en la piel, del cuerpo, quemaduras, la podéis poner, en el cuerpo, sin ningún problema, igual que en el rostro, y bueno, yo la dejo actuar, 30 minutos, y pasados los 30 minutos, enjuago con abundante agua, simplemente con agua, después seco a toquecitos, y después utilizo, pues mi crema de noche, el contorno, lo que utilicéis, sin problema, bueno, ya han pasado, tres días, así que me voy a medir, el pelo, que por cierto, mirad, que bonito, me lo ha dejado, en serio, es que, y aquí no se ve tan bien, me brillaba ese día, muchísimo, me encantó, y como estáis viendo, me ha crecido un montón, el pelo tengo muy largo, son 104 centímetros, lo que me mide ya, me ha crecido un centímetro y medio, desde la última vez, que hice el reto, hace como tres semanas, me crece muchísimo, y lo mejor de todo, también, es que con el pelo tan largo, y tan abundante que tengo, se me cae muy poco, gracias a los remedios, con este remedio, la verdad, vais a lucir un pelo, increíble, perfecto, también, es muy bueno, porque, como os he dicho, repara el pelo, y lo hidrata en profundidad, tiene unas propiedades, increíbles, este aceite, y de verdad, os puedo garantizar, que el pelo, os va a crecer, súper rápido, lo mejor de todo, que también, os va a empezar a crecer, pelito, en la zona, o zonas, donde se os ha caído, ya sea por el estrés, ansiedad, o problemas hormonales, os va a ayudar muchísimo, ser constantes, porque funciona, de las mil maravillas, y bueno, mis amores, espero que os haya encantado, este remedio tan completo, probadlo, y me comentáis, que tal, yo sé que os va a gustar, un montón, además que el pelo, se queda divino, y os va a crecer, un montón, os va a crecer, muchísimo, de verdad, y lo mejor de todo, que también se cae el pelo, muy muy poco, utilizando este remedio, os quiero mucho, espero que os haya gustado mucho, mi reto, crece pelo, nos vemos, en el próximo vídeo, sed muy felices, múa, 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 múa. Múa. Gracias por ver el video.